Mis recuerdos son borrosos. Es triste tener recuerdos de la gravedad cero. Vale, recordad que tenéis que estar a principios no sé cuántos millones de segundos, ¿vale? Ah, pero, sí. O subire, no sé, no, o es del lado. No, sí, pero, así. Vale, estamos. Venga, motos, pero venidos, grabando, sonido. Sí, yo te lo digo. O sea, yo te aviso, parad de besaros. Yo digo parad de besaros porque eso se corta en edición, yo quito el audio de he dicho para de besaros y entonces decís el texto. Acción. No, no puedes levantar la pierna. No, joder, me vas a decir esto. No levantes nunca, es que se meten en plan... Vale, vale, perdón. Acción. No pinchas. Sigues estando suave. Pues es que llevo una semana en testosterona. No me ha aceitado todavía. Que no he salido del circo. La mujer barbuda. ¡Pero que se ponen en el mismo... Tiene hecho la postura. Vale, poneros en acción. Vamos a decir ahora que soy el hombre sin barba. ¿Qué te parece? Pues que tendré el novio más guapo del mundo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Salte de aquí, te voy a mover ¿Vete? Sí ¿Qué pasa? A ver ¿Sí? No sé La verdad es que no sé muy bien cómo titular este vídeo todavía Así que os voy a dejar dos opciones en los comentarios para que votéis Primera opción, ¿cómo no ligar? Segunda opción, para salir no estás, pero para follar estás preciosa No, pero un poco más arriba Ahí Ahí, justo Vale, claro, es que Bueno, que si se pone el foco ahí ya está No, no Vale, lo hemos cortado Pero vamos, a acción Hay que hacerse usar bien, ¿eh? Ya Hola, soy youtuber Tiro los papeles, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuánto Y saco los muñequitos y no sé qué Y cojo de aquí algo, me voy a leer El mejor momento va a ser cuando te pongamos en la peluca ¡Ah, qué nervios! ¡Baneando! ¡Venga, colócaselo! ¡Ting, ting, ting! ¡La lío, la lío! Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 Es que te cambia el color de un pelo en la cara, ¿eh? Es muy loco ¡Gracias! pero mola porque es que con tu personaje es que cambias totalmente de personaje y eso que yo corto no lo he visto pero cuando la pusimos bueno que larga además era una fantasía de pica tijeritas así que desde aquí me comprometo la primera lesbiana que me escriba por tinder y no me pregunte si soy lesbiana o bisexual me voy a casar con ella y vamos a tener hijos vamos lesbiana me había prometido darnos una oportunidad de verdad clara sin duda alguna era la chica más preciosa con la que he estado de cual era la acción no me acuerdo soy un desidente del sistema sexogénero soy de urano me encanta soy de urano soy de urano me encanta no has avanzado nada sigues en la misma página donde lo dejamos claro como que avanzar sin ti si es nuestro libro de lectura no tiene sentido soy la multiplicidad del cosmos en un régimen epistemológico y político binario si se mueven un poco es seguirlo tú con suavidad ¿vale? y si te dice la semana bueno pida que sí te pesa ¿vale? y tú quieres más de mí sin ti un momento no pasa nada no pasa nada es ahora yo no estaba así todo el rato vale podemos desde el momento del beso vale la tortilla para para la la tortilla para para la la tortilla para la pues tienes muy buena pinta ¿eh? sí ¿de dónde es este Katherine? pues te acociamos antes ¿oí? ¿qué está? me echa un poco para atrás ¿qué se me mueve? venga repetimos ¿vale? repetimos parecido pero pero sin pegarme con el banco exacto vale ahora intenta lo hacer así y giras como para el banco gira el banco claro y te recolocas ¿vale? pegarme para acá es rarísimo porque es como que freno con el otro pie perdón vale repetimos no es que no puedo es que no se frenar con el otro vale repetimos vale perdón que me he ido para atrás corte ¿qué pasa? y me caí digo ¿puedes contar lo que te ha pasado? sí mira resulta que Alba es súper buena patinadora cosa que Ángela no y este es el resultado de los ensayos con de mis clases de patinaje con Tobías y y estaba contando que me caí parada porque se me hace torpe entonces hice un montón de peripecias y el momento que me paré justo me desequilibré y como un niño pequeño me caí en plata y está muy bien estaba súper hinchado joder yo te vi lo del codo el otro día es que llevo patines es que entonces esperar a ver si nosjamos nos dices vale sí bonita foto claro es que marcale el pelito jajajajaja a ver la peluca claro Claro, al hacer esto se le ve un poquito de gracia. No sé cómo, no sé por qué, pero voy a estar tomando toda mi vida. Ya no puedo retener más lo que tengo aquí dentro. Marcos, no quiero hacerte daño, pero... Para. Cada uno tiene sus circunstancias. ¡Estás ciega, Clara! ¡Nuestras circunstancias son para siempre! ¡A ver si lo afrontas ya! Deja de darme lecciones. Fin. Mira, Clara, vete. De verdad, vete. ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete! Te has ido demasiado lejos y no puedo ir a buscar. Te tengo los pies anclados aquí. Encima tantas cosas que no puedo... Estamos hasta el coño de la mascarilla. ¿Vale? Pues si no quiere aclarar. ¡Es un metro, un metro! Sí, tú no tienes problema. Estoy... he estado retrocediendo en el tiempo. Pacho. La mascarilla del tiempo. Y claro, y se ha quitado el maquillaje. Por culpa de la directora, dando por culo. Le dije, vamos a querer repetir y vamos a tener que maquillar. Y ha pasado. Ha pasado. Tenía que pasar. Dejas del oficio. La maquilladora tiene que maquillar. Cosas que vamos... A mí no me parece ni medio normal. Pero bueno. Qué gata sindicatos. De webseries. ¿Existe ese sindicato? Yo estoy muy relajado. A mí que me maquille. Qué gustito, eh. Que te estén ahí. Aparte con la textura de maquillaje mola. Vamos a Laura. Que está recogiendo todo. Estoy con Lola. Que es raro porque está en la habitación de Alba. Pero es así. Mira. Y tenemos la actriz principal de todo. En verdad. Esta es la actriz principal. Y aquí tenemos a Tobía. Esperando. El periodista. A nuestro ayudante. Vale. Tenemos que repetir. El orden es. Cuando ella le mire, tienes que apartarte un poquito más. Porque si no le tapas. Vale. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago? Está haciendo lo que puede. Estamos aquí y no... Ahí saben cómo se quita la espuma. ¿Y cómo se le queda el papel pegado? Y viene el maquillaje a hacer milagros. Me he cortao. No puede ser. Mira. No, hombre, broma. No, no. No, no se asuste. Buena. Vale. Oye. Es que el tipo me ha hecho demasiado. ¿Lo tenemos? Sí. Capítulo 3. Secuencia 1. Plano 2. Toma 2. Perdón. Voy a hacerlo otra vez. Perdón. Somos casi vecinos. Encerrados. El resto de los viejos te dicen. Somos casi vecinos. No, no. No, no. No, no. No, no. Sería imposible. Somos casi vecinos. Sería imposible. No, no. Nos conocemos. ¡Safira! No, no. No, no, no. Esa es falla. No, no, no. Nada más. Si, ahí está. La piscina está, en secuencia 1. Esa es la distra, en secuencia 1. 9.3. Que es el estómago. Qué problema más áspero se te ha quedado raro, o no? No sé si es suave, pero no es suave. Es como mitad. Es suave, plasticoso. Muerdo al viento y es por ti Dime vas a venir Cuatro soles descubrí Y otros cuatro te cumplí Dime esto acaba así Cajas, fotos, qué marrón Mami ven te ayúdame Que hoy me entró el bajón ¿Nos conocemos? Ahora sí Búscame, soy Marcos Ay, perdona Venga, pues ahora me tengo que ir Así que otro día lo resolvemos Búscame, soy Marcos Ay, Dios mío Ya, ya, ya Y encima estoy mirando al suelo porque estoy viendo a ver dónde está la... ¿Es este? Vale, vale Búscame, soy Marcos, el transtonauta Transtonauta Transtonauta, era Búscame, soy Marcos, el transtonauta Es que no... Voy a ver los pasos que tengo que dar, vale, un momento Uno, dos, uno, dos, hacia atrás, vale, vale, porque es que, no, no sé Vale Pues mira, ahora me tengo que ir, así que la resolvemos otro día ¿Qué? Búscame, soy Marcos, el transtronauta Hay un problema ¿Cuál? Me estás pidiendo esa bebé Joder Espera, paro Es que estaba nervioso Capítulo 3, secuencia 2, toma 3 Acción Hola, chicos, chicas y chiques de YouTube Hoy os vengo a actualizar un poco cómo ha sido mi vida desde... Pfff Joder Después de la operación Periaron la... Hola, chicos y ch... Creo que me embalo un poco Esta vez la he hecho más rápido que las otras veces Así que hacemos una Vale En que deje más espacio Vale Entre una frase y otra Vale Hola, chicos, chicas y chiques de YouTube Hoy os vengo a comentar cómo ha sido mi cambio de vida después de la operación Que, por cierto, fue la periareolar Exagerado, y a frotarse con todo Y a enseñarte el culo Y no callas, están todo el rato magullando Sí, sí Están gustando un macho que... Que le empotre Claro, básicamente ¡Qué fuerte! ¿Cómo me tienen la casa, Sandra? Después de la link Por el martes No me voy a limpiar hace nada el lunes Por favor ¿Cómo vas con tus hereditas? Con tus puntitos Pues dolor un poquito ¿Te tiran? Es verdad Es como 50 dolor, 50 cosquillas Laura, ¿cuál es la clave para hacer un buen punto en sí? O un buen punto que se note que tal, ¿cuál es tu recomendación? Las tijeras Las tijeras Y cortar Las tijeras tienen que ser así Por ejemplo Ya estoy, ¿eh? Ya estoy Es que van cinco meses Vale, vale, vale Cinco meses ¿Cómo te sientes? Yo no me veo Apóyate aquí en él ¿Sabes? Eso Así sí Así sería una manera Sobre todo ya en el plano corto Sobre todo Para que no Que si no te tapa ¿Vale? ¿Ves? Ahí estarías tapada Claro, si te pones ahí No te tapa nunca Vale Entonces ahora vamos a hacer de todo modo ¿Sabes lo que le apetece a este brutito? Ajá Ajá Hay una cosa que quiero destacar, ¿eh? Ajá Que soy muy guapo, ¿no? Bueno Me estoy poniendo súper nervioso cuando conozco a alguien Me temen hasta las piernas No sé Es que me preocupa el qué dirá A ver si me van a preguntar algo raro A ver, corte Sale guapo Súper Sí Está guapísimo Pues nada, ya te puedo ir Chao Madre mía Ya lo hemos sacado del momento Que no, que no, que está muy feo Claro, tienes un video de guapetón Claro, claro Acción Muy buenas, amigues transtornautas Aquí estoy otra vez Una semana más con vosotres Y hoy os traigo El enigma ¿Cuál es la diferencia entre ser bisexual Y pansexual? Espera No, no, no Es que joder Hoy vengo a romper el enigma Hoy vengo a romper el enigma Sí, pero Os traigo el enigma Pero la vez pasa Os traigo a descifrar Es que lo he cambiado desde el principio Hoy vengo a descifrar Pero no lo dices tampoco a descifrar Os traigo el enigma Nos lo trae dos veces Toma Toma el enigma Eh, claro O sea, ahora mismo lo he dicho otra vez más Sí Claro, tienes que decir Descifrar el enigma Claro Eso es lo que te falta Descifrar el enigma Sí, es que no sé por qué Hoy vengo, ¿no? Pero traigo a descifrar, no No, 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 no Hoy vengo a descifrar el enigma Hoy vengo a descifrar el enigma No, me he cortado No, no he hecho el laca Silencio Acción Muy buenas amigres Es que no sé por qué digo amigres, madre mía Muy buenas amigres transtornautas Aquí estoy otra vez Una semana más con vosotres Y hoy vengo a descifrar el enigma ¿Cuál es la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad? ¿Corte? Bien Alejo Muy buenas amigres transtornautas Aquí estoy otra vez Una semana más con vosotres Y hoy vengo a descifrar el enigma ¿Cuál es la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad? In our minds that can't forsake us Stand together, they can't shake us For salvation ¿Cuál es la diferencia entre laOxgina cockpit? La protection entre la alabanza y la 재don Extrauben azar es un movimiento En laonte más o de los talked Un movimiento ze Marina